Hola, una chica de Maclum me pide ayuda con este problema. Un fabricante planea vender un nuevo producto al precio de $350 dólares por unidad y estima que si se gasta X miles de dólares en desarrollo y Y miles de dólares en promoción, los consumidores comprarán aproximadamente esta cantidad de unidades del producto. Si los costos de fabricación de este producto son $150 dólares por unidad, nos preguntan cuánto debería gastar el fabricante en desarrollo y cuánto en promoción para generar la mayor utilidad posible si dispone de fondos ilimitados. Lo primero que debemos hacer es recordar que la utilidad equivale a los ingresos menos los costos. En este caso vamos a incluir acá la inversión que estamos haciendo. Para producir los productos. En este caso la utilidad la voy a llamar U de XY. Los ingresos serían el precio por unidad que es $350 multiplicado por las unidades del producto que son $250Y sobre Y más 2 más 100X sobre X más 5. A eso le debo restar los costos que vendrían siendo los costos por unidad que es de $150 dólares multiplicado por las unidades que son estas mismas. Ahora le sumamos la inversión. Tenemos que acá dice que se gasta X miles de dólares en desarrollo y Y miles de dólares en promoción. Lo que nos indica que será en desarrollo 1000X y en promoción 1000Y. Puesto que está dado en miles. Vamos a ver cómo nos queda esto. Observamos que acá tenemos esta función. aquí tiene un coeficiente de 350 y acá de 150. Restándose entonces va a dar 200 por 250 sobre Y más 2 más 100X sobre X más 5. Ahora nos quedó esto menos menos por más da menos menos 1000X y menos por más menos 1000Y. Esta viene siendo la función de utilidad y es la que queremos optimizar. En este caso vamos a hallar la derivada parcial con respecto a X y con respecto a Y. Con respecto a X como acá no hay X esto da 0. Acá sí tenemos 200 que es constante por aquí debo aplicar regla de un cociente. derivada del numerador 100 por el denominador menos derivada del denominador 1 por el numerador todo eso sobre el denominador al cuadrado menos 1000 a cada 0 la derivada parcial. podemos organizar eso un poco vamos a resolver acá 100X más 500 menos 100X menos 1000 podemos anular nos queda 200 por 500 sobre X más 5 a la 2 menos 1000 por lo pronto esto es la derivada parcial de la utilidad con respecto a X ahorita tendremos que igualarla a 0 y eso pero vamos a dejarla hasta allí momentáneamente vamos a hallar la derivada parcial de la utilidad con respecto a Y. la derivada parcial de la utilidad con respecto a Y la tomamos acá vendrá siendo 200 que es constante por acá nuevamente aplicamos cociente aquí ya sabemos que va a dar 0 porque no hay Y solamente queda esta parte derivada de el numerador 250 por el denominador Y más 2 menos derivada del denominador que es 1 por el numerador que es 250 Y sobre Y más 2 al cuadrado acá la derivada nos da 0 y acá menos 1000 resolvemos y nos queda 200 por esto esto acá se anula en definitiva nos va a quedar 100.000 sobre Y más 2 a la 2 menos 1000 tenemos tenemos entonces esta derivada parcial que es con respecto a X y esta con respecto a Y lo que debemos hacer ahora es igualarles a 0 para hallar los valores de X y de Y ok igual a 0 y vamos a ver cómo nos queda podemos dividir toda la ecuación entre 1000 para que quede simplificada acá nos quedaría 100 entre X más 5 a la 2 menos 1000 entre 1000 es 1 lo puedo pasar una vez para el otro lado con signo positivo esto lo puedo pasar a multiplicar allá me queda 100 igual a X más 5 a la 2 sacamos raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y nos queda la raíz cuadrada de 100 es más o menos 10 aquí se anula el exponente con la raíz y queda X más 5 si tomo el valor positivo del 10 me queda 10 menos 5 paso para el otro lado negativo igual a X 10 menos 5 es 5 entonces la X tiene un valor de 5 si tomo acá 10 negativo me quedaría menos 10 que es menos 15 eso da negativo el valor de X no puede ser negativo puesto que estamos hablando de dinero que se va a gastar en producción y en desarrollo entonces este es el valor de la X vamos a hacer lo mismo con la derivada parcial de la utilidad con respecto a Y nos va a quedar al dividir todo entre 1000 100 sobre Y más 2 a la 2 igual aquí 1000 entre 1000 da 1 lo paso para el otro lado positivo esto pasa a multiplicar sacamos raíz cuadrada de ambos lados y nuevamente el 2 pasa para acá negativo me queda 10 menos 2 8 si tomo el valor negativo del 10 ya saben que no no se debe tomar negativo entonces tenemos que la X nos dio 5 la Y nos dio 8 tendríamos ahora que mirar que estos valores en realidad hacen que la utilidad sea máxima para eso debemos hallar las derivadas parciales de segundo orden esta derivada parcial la obtengo derivando nuevamente esto con respecto a X aquí ya sé que me va a dar 0 acá tendríamos que esto es lo mismo que 100000 por X más 5 a la menos 2 expresándolo con exponente negativo allá arriba en el numerador entonces la derivada así me queda más fácil que si aplico cociente menos 2 por 100000 por X más 5 a la menos 3 por la derivada interna de esto que da 1 entonces me queda menos 200000 sobre X más 5 a la 3 vamos con la derivada parcial de esta nuevamente con respecto a Y aquí da 0 y acá utilizamos esto mismo me queda a la menos 2 por 100000 por Y más 2 a la menos 3 por 1 y esto nos va a quedar menos 200000 sobre Y más 2 a la 3 nos falta hallar la derivada parcial mixta que sería la derivada de esta con respecto a la Y como una Y pues entonces da 0 y ahora aplicamos la prueba D para el caso de X igual 5 y Y igual 8 vamos a hallar estas derivadas en el punto 5 8 acá quedaría menos 200000 sobre 5 que es la X más 5 a la 3 aquí aquí nos queda 10 elevado a la 3 sería menos 200000 entre 1000 nos da menos 200 ahora vamos a hallar esta en el punto 5 8 menos 200000 sobre 8 que es la Y más 2 a la 3 y nos va a quedar lo mismo 10 a la 3 y esto nos da menos 200 esta derivada en el punto 5 8 nos vuelve a dar 0 entonces la prueba en el punto 5 8 nos queda esta derivada que nos dio menos 200 multiplicada por esta derivada que nos dio menos 200 menos esta que sigue siendo 0 elevado a la 2 menos por menos es más 40.000 menos 0 nos da un valor positivo lo que significa que este punto si es un extremo de la función y miramos esta derivada que nos dio menos 200 un valor negativo eso nos confirma que en el punto 5 8 la utilidad es máxima si hubiese dado positivo era mínimo volviendo con el problema lo que hemos hallado es cuánto debe gastar el fabricante en desarrollo y cuánto en promoción para generar la mayor utilidad posible si dispone de fondos ilimitados en este caso es se acuerdan que esto está en miles la X y la Y está en miles entonces son 5.000 dólares en desarrollo y 8.000 dólares en promoción y nos vamos con la segunda pregunta dice suponga que el fabricante tiene solo 11.000 dólares para gastar en el desarrollo y la promoción del nuevo producto ¿cómo deberá distribuir este dinero para generar la mayor utilidad posible? en la primera parte los fondos eran ilimitados ahora ya tenemos una restricción 11.000 dólares entonces acá debemos utilizar el método de multiplicadores de Lagrange vamos a hacerlo de la siguiente forma necesitamos plantear las ecuaciones de Lagrange tenemos una función que queremos optimizar que es la utilidad y tenemos una restricción que viene siendo en este caso vamos a llamarla la g de gastos que sería x más y igual a 11 porque serían x miles más y miles nos debe dar 11.000 las ecuaciones de Lagrange quedarían recordemos que ya habíamos hallado la derivada parcial de la utilidad con respecto a x y nos había quedado 100.000 sobre x más 5 a la 2 menos 1.000 eso debe ser igual a lambda por la derivada parcial de g con respecto a y que es 1 entonces queda lambda la derivada parcial de u con respecto a y nos había quedado 100.000 sobre y más 2 a la 2 menos 1.000 eso debe ser igual a lambda por la derivada parcial de g con respecto a y que es 1 y por último la restricción nos debe quedar x más y menos 11 lo paso para acá con signo negativo igual a 0 vamos a llamar esta ecuación 1 esta 2 y esta 3 podemos igualar las ecuaciones 1 y 2 y nos quedan esto igual a esto este 1.000 y este 1.000 se pueden cancelar este pasaría con signo positivo se anulan y nos queda 100.000 sobre x más 5 a la 2 igual a 100.000 sobre y más 2 a la 2 esto lo puedo pasar acá multiplicar y esto acá multiplico en cruz y nos damos cuenta que el simil va a quedar multiplicando ambos lados así que también lo puedo anular me queda aquí y más 2 a la 2 igual a x más 5 a la 2 como están elevados al cuadrado sacamos raíz cuadrada ambos lados de la ecuación y nos queda y más 2 igual x más 5 por lo tanto y es igual a x más 3 porque el 2 pasa para acá con menos 5 menos 2 3 este valor de la y lo puedo reemplazar acá en la ecuación 3 me queda x más y que es x más 3 menos 11 igual 0 2x es igual el 11 pasa con más el 3 con menos 2x es igual a 8 el 2 pasa a dividir y queda que x es igual a 4 como la x es igual a 4 me queda que la y es 4 más 3 7 es decir que si el fabricante solo tiene 6 mil dólares para gastar en desarrollo y promoción del nuevo producto debe distribuir el dinero de esta forma 4 mil en desarrollo y 7 mil en promoción si quieren verificar que en verdad este es el valor óptimo pues tendrían que asignarles a x y y otros valores reemplazarlos en la utilidad y mirar queda menor otra forma es utilizando el gestiano al lado pero ahorita se me hace muy largo el video entonces vamos con la parte c que dice suponga que el fabricante del problema decide gastar ahora no 11 mil sino 12 mil en lugar de estos 11 mil en el desarrollo y la promoción del nuevo producto debemos emplear el multiplicador de la grange para estimar de qué manera va a afectar esto la máxima utilidad posible bien la función de utilidad sigue siendo la misma y esto queda igual qué es lo que va a cambiar únicamente que aquí ya x más y no va a ser 11 sino 12 esto me queda así esto me queda así acá es un 12 al igualar las dos ecuaciones llegamos al mismo resultado y igual a x más 3 pero al reemplazar en la ecuación 3 me va a quedar x más x más 3 menos 12 igual 0 2x es igual a 12 menos 3 2x es igual a 9 x es igual a 4 y medio y como y es igual a x más 3 4,5 más 3 da 7,5 entonces si el fabricante decide utilizar 12 mil dólares lo debe distribuir 4 mil 500 dólares en promoción y 7 mil 500 dólares en desarrollo ahora como afecta esto a la máxima utilidad bueno tendríamos que reemplazarlo en la función utilidad ambos casos y mirar cuál es el que nos permite obtener la mayor utilidad posible si regresan el video recordarán que la función utilidad nos había quedado de esta forma entonces lo que debemos hacer es reemplazar la x y la y hallar cuánto es la utilidad en este caso y cuánto es en este caso y mirar cuál de los dos es el que permite que la utilidad sea máxima el que la utilidad sea rank Gracias.